No me has trolleado, porque en realidad ya lo sabía Y te estoy diciendo, a ver, que nos está haciendo una broma Si ya nos está trolleando, si ya lo sé yo Dímelo, dímelo de que te he trolleado, aparte de eso A ver, Edwin, ¿he dicho o no que nos está trolleando? ¿Qué he dicho? Porque yo te lo he trolleado, porque solo tengo una hermana, no un hermano Madre mía, ¿y te crees que no lo sabía, no? Anda Pues sí A ver, que no me creo una mierda de que tengas una tablet Además ya lo dijiste, es que tú no tenías una tablet y te pregunté Si tengo, yo no dejo nada Sí, sí Te juro que tengo una tablet, solo la uso para ver vídeos Pero que con WhatsApp no ¿Eh? No, pero me he subido el teléfono Si ya sé que la... Vamos a escuchar donde vaya, que está hablando aquí Que yo ya, a ver, que yo ya, que yo ya sé que tú, que, a ver, que las tablets o pagas 40 euros o 20 por una tarjeta o nada Y dudo que te haya gastado toda esa pasta Segundo Dudo que hayas escrito y no se haya escuchado nada, eh, cuando estás escribiendo Pero cero Te tendrías que haberte levantado a por él, listo Tengo truco de mi curso, que lo pena máximo Sí, sí Y él tenga tu madre en pelotas, no te jode Eres un mentiroso Que yo conozco... A ver, que yo sé cuando me trolean, ¿sabes? Que no soy idiota Eres un mentiroso Dos medallas Que no tienes ni una, pero lo sé ya Te he hecho clipe, ¿me puedes descontar por aquí? ¿Tengo una qué? Espérate, me he puesto por una cámara Ya sé que me he puesto aquí, mejor ves la cámara, pues por lo menos ¿Tengo una que han dicho que tengo? Una mierda pinchada en un paro Dos medallas, refuerza Se está por fuerte el Kriper, eh, rompió la puerta A que sí, estoy fuertota ¿Dónde vas Kriper? Me sobra una, ¿dónde la pongo? Dos medallas, eh, es muy... Dos medallas, no me cierres, espera Mira, mira el signo del Rainbow Six Chiegue, aquí 2015, mira En los bidones de estos Mira, me cae, qué bonito ¿Te crees que soy tonto, verdad? Pues a la cajón A la conmola Arriba no han tirado humo, eh Quita a Edwin Mira, vino de España Vino de España Hay que romperlo Vino de la Rioja, eh Que se lo he traído yo Pues mira, ahora estos joveis Espera, que lo voy a romper Tío, que se me da que yo se hace cuatro Hostia, por qué me lo he puesto Estaba a punto de explotarlo, eh De molarnos Oh, sí Ay, papito, que tengo muchos nietos Ay, mala bufa Ay, tío Yo ya un tío que se metía por aquí, tío Mira, me va a meter, eh Soy especial ¿Por dónde? Por aquí Mira, 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 mira Este es tú Y tú, mira, ¿vale? Mira, 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 mira Bala, bala, ¿no? Mira, mira, mira Ahora vamos al por culo Joder, vaya mierda, tío A torreta, es que esto no tiene uso Pues sí Tendré esta chanca No te callas Eh, eh, eh Lo vuelvo a desiniciar Un cortado Un cortado Un cortado Un cortado Pulsalo del rumbo, tío Verdad, el tonto ese, tío Oh, no Este es muy tonto, tío Ojo, que se come Que se te va a comer Se te va a comer el esto, eh Tienes siete años O ocho O diez O no sé cuánto tiene No sé Te envío una foto de él Lo feo Venga Muy bien Que, tío, no podía ¿Dónde? ¿Cómo la han extraído, tío? ¿Dónde la han extraído? Si yo no he visto a nadie No sé, no sé Porque estos son hackers Que, 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 que era Este es Black Bull Ya, encima ¿Tú no habías puesto Una, una mierda ahí? Dos medallas Son brindos Sí, lo había puesto No, le digo a Edwin ¿Eh? Nada Ha sido dos medallas, eh Te va a votar expulsión, ¿vale? Dos medallas, tío ¿Desde cuándo tienes dos medallas? Pregunto, eh ¿Desde cuánto...? Hace tiempo que eso Que ganaste dos medallas Te va a votar expulsión, creeper Y dos veces Yo lo sigo, eh Si quieres, me doy Para que veas No, no No, no Que te conozco A ver, quiero hacer una buena partida Subirla a YouTube Y lo más por culo Yo no sigo, eh Vale, vale Jugamos a la nueva partida Venga ¿Qué? Vamos a jugar un anda, venga Vamos a jugar ahora Me querías expulsar por no hablar Venga, tira, anda Pídele perdón o lloras toda la noche Pídele perdón Sí, porque ves una cosa... Pídele perdón como una perra Madre mía, chaval La llamaban, terminé No, le llamaban a ese Eh, no sé si es chica o chico La verdad No Es Nicola Oye Oye, es Nicola o una cosa Ahí es Nicola o Nicola O con... Ven conmigo, ven conmigo Vamos a entrarle por aquí abajo Espérate, te voy a coger un coche Espérate, que voy a robar un coche a los GTA Que espérate, que voy a robar un coche a los GTA Oye, ¿por qué en todos los mapas Aparecen estas furgonetas negras? Sin ser racista, eh Ja, 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 ja XT, saludos Edwin, si vamos por aquí no hay nada, eh No hay nadie por ahora No, 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 no hay nadie, no Para nada A ver, yo por ahí no te he dicho ¿Por ahí te he dicho acaso? No lo sé, pero... No hay nadie Por aquí, por ahora Yo no he visto a nadie, eh Mira, mira ¡Mira, salgadora! ¡Quitaros del medio! ¡El twin! No me ha salgado, eh Y solo me ha salgado Mira Mira ¡Mira! ¡Hostia, hay uno! ¡Joder, tío! ¡Anda, mira! ¡Anda, ayuda! No sé cómo ¡Ey, cepo! ¡Hostia, casi mato el rey! ¡No, eres tonto! ¡¿Qué haces?! ¡No, tío! ¡El Tadkani! Tío, que mancos la gente ¡Por Dios! ¡Toma, ayudita! ¡Pero, a ver, ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Pero qué es este gilipollas? ¡Te carga y coge escudo! ¡Coga escudo, creeper! ¡Coga escudo! ¡No eres tonto! Edwin, tranquilo Yo hago de cebo Si me curas Me cago en tu puta madre Es imposible hacerse una buena partida Si Edwin está por medio ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Edwin es hacker, eh Así te tengo que banear Oye, ¿me escucháis? No No te escucho No, yo tampoco Eh, ¿por qué cierras ahí, tío? Dos medallas Porque es especial Si yo no estás fuera Tomando aire Cada quería tomar aire Así que Te lo abro con permiso Y muchas gracias ¡Eh, eh, eh! Tío, ¿por qué me cierras dos medallas? Mira, tengo tanta fuerza Que te voy a romper la mierda esta Toma fuerza Yo tengo tantas hackers Que te puedo poner los que quieras Me cago en la mierda de Edwin ¿Qué? Me cago en tu puta ¿Qué, tío? Esto sería una lección, leve ¿Hay quien tiene el dog? He visto uno Ahora quieres el dog, ¿no, cabrón? Sí, sí ¡Tío, me cago en tu puta madre! ¿Alguien me podría ayudar? ¿Alguien me podría ayudar? No, no puedo Dos medallas Tío, y te doy Te doy todas mis chapas Si no, se puede dar Pero yo Yo busco un hacker ¡Reanímame, coño! ¡Que no hay nadie! No, no, poco ¡Eh! Voy para allá ¡Eh, dos medallas! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Karma! Tío, dos medallas, tío Cuando no hay nadie ¡Pua, tío! ¡Qué putas! Tío, que me pagaba un montaje Que me pegaba un tío Con su reválvula Que me dejaba loco Hostia, es una tía complicada Edwin, te viene otro Si eso se come el Gatkan Tranquilo, que yo miro Retarga, retarga Viene un bandito ¿Por qué no me ha dado Los 50 puntos, tío? A mí me lo han dado Me lo han dado a mí Porque le he hecho ¡Hijo de puta, tío! Pero deja de robarme los puntos Te están viniendo Te están viniendo por detrás, tú Espérate Mira, está ahí Por ahí, por eso Te está esperando Se va a tirar ¡No, no, no! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Se está yendo Mierda, tenía que haberme dejado Una cámara ahí La he cagado Vuelve, está volviendo Edwin, ten cuidado Está ahí Buena ¿Y por qué no me ha dado Los 50 puntos, macho? ¿Por qué eso se me ha dado Para nada? Tío, ya los medallas Siempre se lo da Me cago en tu puta madre Te voy a botar expulso Ya está Por robar Puto ladrón Te has ganado un enemigo Te has ganado que te metan En la lista En mi lista de Aquí tengo que matar Que no Joder A mí no me bote ¡Gilipollas! Que no hay nadie ahí Que no hay nadie ahí, tío Que yo por ahora no veo a nadie Déjame mirar mi cámara de fuera A ver ¿Qué cámara? Ah, vale ¿Ves? ¿Tío? Ver la cámara de dentro Ver la cámara de dentro De que está Dentro, la de la Valkyria Que te estoy dando vueltas Hay alguien acaso Yo por lo menos no lo he visto Sí, sí, sí Lo vi a fondo Lo vi a este fondo, el cabrón Entonces no lo puedo ver Deja que entre, tío Que queda un minuto No te la juegues Relajate y disfrutaré Ay, mami A ver Primero te espero O sea, pistola mora un huevo ¿Cuál es? Que no te asome Subnormal Subnormal Alwi, mirad Arriba tuya Arriba ¿No ves la cámara? Si me lo rompías Pues el dos medallas Te ganaba Tío, pero ¿Por qué os aprovechas De mis cámaras, tío? Buscaros la puta vida No, yo estoy dando Vuelvas con ellos Deja aprovecharos Mis putas cámaras, cabrones Nosotros tenéis una vida, eh Aunque Ah, no ¿Y por qué voy tercero siempre, tío? Pues medallas Vete de la partida Y vuelve Que cabrón Te digo cuando yo Siempre que último ¿Quieres? Tío, es que siempre Que juego con el Queda con muy mala posición Usando aquello Ya no juego más contigo ¿Quién se ha cogido Y no sé qué hay reír Casi se lo lanzaré Antes Sí, es verdad, tío Yo digo Tío, que esto es reír Y digo Ay, sí, es verdad Y me mata por él, tío Y me mata por él Te tienes que Ahora te la tienes que jugar A escudo Tío, tú me expo ya Algunos, tres, dos ¿Que si tenemos? ¡Polla! Mira, ¿dónde vive? Que huele a tu casa Y te la pongo en el hombre O la bomba Y sabrás A mí me aportas, ¿eh? No, tengáis ¿Queréis follas o no? Venís follas o no Pollas no Pollas no, follas sí ¿Tenéis una polla cada uno, no? Eso sí ¿Y por qué si sois solo amigo? ¿Tú por el torno, no? Como preguntás Y cuando entro yo Están... ¿Y por qué si no sois tan amigos? Os la juntáis Y quedáis Una cosa con dos ramos Y con un macho robo Oye, este tío es gay, ¿no? Y hacemos un frío Se me ha dado bien ¿Qué tal si te grabas desnudo Y lo subes a YouTube? Estoy apareando al dron de... Estupo detrás de ella y a la que te veo No, 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 no Os voy a matar a cada uno de vosotros ¿Dónde coño os vais? Os voy a pegar los culos Yo voy por donde hace, ¿eh, tipo? Vale, yo voy por aquí Es que es tonto No, yo lo puedo creer ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Es que me... que me inmolo, eh. ¡Se imboló! ¡Se imboló! ¡La vez que parla alta! ¡Se imboló! ¡Y a su arco le llamó! ¡Libertad! ¡Y en el cielo descubrió! ¡En mis desnudos dos! como su padre edwin entra entra que no hay ni dios me digo de verdad pero es el mejor cuidadito que tiene Ay, a la esquina, tío No te atones, chifres, no te atones Joder, puta Hablo Ya estoy seco Vale, espérate, que lo voy a ver Digo, no, no, no puedo tú Ahora sí que no sé dónde está, ¿eh? Ahí está ya la esquina Espérate Joder, tú no puedes, lo sabes Que tú no puedes, lo sabes Ahí cago Sí, 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 ahí hay alguien A lo mejor te da la vuelta, ¿eh? No pueden, aquí no pueden dar la huella ¿Qué hacemos entonces? Queda un minuto A ver Y tiro a un melón, ¡olén! Tío, qué cobarde ¿Has visto lo que he hecho? ¿Has visto lo que he hecho, no? Que me he caído ¡Has hecho! ¡Olé, mi chumino! ¡Olé! ¡Tú qué me fruta de mierda! ¡Un tiro más! Un tiro más me muere, tío ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Oye, ¿sabes que yo tengo un minuto? De un tiro, ¿no? De un tiro, ¿no? De un tiro, ¿no? De un tiro, ¿no? De un tiro más me muere, tío Déjame, deja... ¿Quieres que te...? ¿Vamos a hermanos? Tío, yo no me he echado ni una puta baja ¡Doy puta pena, tío! Tío, esto me ha quitado un casco, loco Y si te mato con la escopeta, te ríes ¡Malo! Sí, ahora estoy riendo de nada ¡Chicos! Ahora voy y me hago un footing, ¿sabes? Y ahí me parto el culo Como te lo hagas, eres... ¡Mercajeta, mercajeta, jeta! Eres segundo, yo tercero Y algo en primero todavía Porque... El Edith va primero porque hace la guarra Hago la guarra No, 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 no Es el ruido, ¿sabes cuál es? El de la derrota, porque vamos a perder como cuatro putas Como cuatro, como cuatro Como cuatro putas, como cuatro putas Que tengo yo Sumino a tu madre como no te quites, macho Sumino a tu madre como no te quites, macho Sumino a tu madre Tío, ¿alguno vez te han dicho que cierres la puta boca? ¡No! Lleve a esto, ¿sabes? Lleve a mi amigo ese ¿A quién le sobran refuerzos? De puta madre Y besa tu boca Quiero estar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, una noche loca ¿Le mato? Sí Pensaba que era un fuze, ¿sabes? ¡Le mato al rehen! ¡Que me inmolo! ¿Dónde está roto? ¡Le mato, le mato! ¡Le mato con un C4! ¿Le mato, le mato a tu madre? Pues sí O sea, esa es la misma ¡Tío, mata al rehen! ¡Mata al rehen! ¡Mata! ¡Que me estoy cagando! ¡Que me estoy cagando! ¡Qué miedo! ¡No te preocupes! ¡Que me da otra persona va así! ¿Qué? ¿Tienes arma invisible? Eh... Creepers ¡Mi creeper! ¡Mi criterio cada día! ¡Uh, uh, sí, sí, nena! 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 ¡Mira conmigo! ¡Y salchipapa! ¡Y salchipapa! ¡Y salchipapa! ¡Y salchipapa! ¡Tío, ¿podrías callarte un puto día? ¡Uh! ¡Es que tío, ¡voy a verlos eso! ¡Qué hijo de puta tío, ¿de qué haces? ¿Dónde está? Es que... Es que también vosotros sois sumociripapa... ¡Que yo lo que me Winf! ¡Es joie, que no soy li preocupa...! ¡Muuh, eh! Es el... Yo no soy. DLC Expúlsa del grupo, tío, te extremes compared to tío... awiupilo. Que se cayó un rato, loco. ¿Qué pasa, no prueba verdad porque voy a ver a mi amigo eso... ¿Sí? ¿Amigo eso, ya por encima de 2023 tío? ¡Das, tengo un casco, coño! Sí, porque me pongo muy furioso. O te silencias, o te quitas el micro y ya está. Ha costado el cabrón. Ya es tuya, creo. Chris, ven, no sé. ¡Oh, qué valiente, Chris! ¡Chris, tú puedes! ¡Chris, tú puedes! Como te enseñó a Medquín. Cada día que te enseñaba a Edwin. ¡Para, Creeper! Nos hemos matado al mismo tiempo. Edwin, Edwin, Edwin. ¿Por qué me dice que tengo un asesinato? Tía, no quiero morir. No, ya hemos perdido. Porque tú se la vas a intentar jugar. Como especial, ¿sabes? ¡Hostia, Creeper, que me has adelantado! Y eso que lleva menos que yo. Aunque tendría que tener dos pajas, ¿no? Porque si me he cargado al Castel. O sea, al Thermite. No te lo has cargado, lo siento. Te has cargado muy mal. Tío, ¿y por qué yo que tengo Eros y Tres? ¿Por qué yo, si nunca, si nunca robo? Yo no robo. ¿Y si me cago en tu puta madre? Yo solo cojo Prestado. Yo no campeo, solo juego al Escondite. Pero con un francotirador. Es que en este juego, pues, no es como campear, porque si no, ¿qué hace? No puedo girar, macho. ¡Qué pena que doy a tu madre siempre! Yo me la follo. ¡Madre mía! ¿A qué va? ¿A qué va? ¡Madre mía! ¿Qué va hasta ahí, tío? ¿Quién pargará el nivel 14? ¡Cripper, déjame la cámara! ¡Madre mía! ¡Tú te puedes! ¡Ya adelantó un montón de puestos! ¡Que te jodan! Mira, mira, a ti. Creeper, 10 bajitas, con 0 ayudas. Toma, a ti. Yo tendría que haberme hecho dos. Me comió una polla, que era la tuya. Mira, aquí está. El puto amo del mundo. Sí, el que guarrea. Eh, Creeper. Yo no creo que es para que nosotros salgamos. ¿Te mola mi escopeta? Vamos a jugar con GTA, Creeper, en el medio de algo así. Vale, ala. Adiós. Adiós.